Esta receta nos las compartió Carla Díaz, quien demostró ser una auténtica apasionada por el queso. Encuentra la lista de ingredientes en la descripción. Y vamos a usar el sartén y la olla Elegance de Baskonia. Carla nos dio el tip de no dorar el chile, para que no se amargue nuestra salsa. Agregar las yemas al final ayuda a que no perdamos nuestro punto de nieve. Recuerda tener el aceite caliente antes de freír. Sírvelos sobre un espejo de salsa y acompaña con arroz. ¡Que los disfrutes!